señores mani 30 30 que dirige un grupo dominicano no se puede hablar que son paramilitares sino básicamente gente con formación militar unos que ya no están otros que han desertado gente fuera en eeuu o en países de europa que se están preparando físicamente para un supuesto enfrentamiento en suelo dominicano con elementos adversos del otro lado mani 30 30 dirige este grupo de dominicanos que reitero es importante no etiquetarlos como paramilitares porque eso se prestaría para muchas cosas ha dicho categóricamente algo que en un pasado no muy lejano él pronosticó que las bandas del vecino país iban a penetrar a república dominicana e iban a comenzar a operar desde nuestro país en aquel entonces él lo vaticinó ahora lo está afirmando y le está haciendo un llamado al ministro de defensa el general carlos luciano díaz morfa y aquí yo vuelvo a repetir algo que dije en el otro canal no crea usted que al personaje mani 30 30 él se está soñando que esas bandas están aquí es que ya esa información incluso ha trascendido yo honestamente ignoro a razón de que nuestras autoridades autoridades no han hablado sobre ese tema y yo les voy a poner un ejemplo puntual de algo que se publicó en diario libre que más que un desafío es un insulto al sentido común hablan de un ex comisario de policía que de república dominicana fue de regreso a su país haití pero las autoridades dominicanas dicen que hay nada que hacer porque simplemente él está retornando de manera voluntaria a su país pero no se dice nada incluso en la noticia se aluda a la ignorancia de cómo ese perfil entró a república dominicana y ahí es donde está el asunto ahí es donde radica el tema de interés a él se fue y como él se va y no hay que hacer nada pase por ahí pero caballero un momento venga acá cómo usted entró a república dominicana o sea esa es la pregunta del millón cómo usted entró a nuestro país pero una pregunta paralela a esa es que usted estaba haciendo en república dominicana y que ahora se va para su país y algún ingenuo dirá a neudis pero qué mal pensado eres ese señor es un ex comisario de policía ese señor opera del lado de la ley a lo que yo respondo refresqueme por favor cuál era el cargo de guy philip antes de convertirse en un elemento desafiante a la ley investigue por favor cuál era el cargo de barbecue antes de ser el fenómeno que es hoy día ambos tanto guy philip como barbecue y jimmy jerry cierre ocupaban respetables cargos jerárquicos en la policía nacional de ese país el primer perfil sospechoso en república dominicana de la vecina nación no es un bandolero es un oficial es un comisario que se yo un ex jefe ese es el primer perfil sospechoso a ese señor se le tenía que detener tenía que revelar cómo entró y qué estaba haciendo en el red investigarlo ustedes creen que yo dije eso de que barbecue y guy philip eran policías colocándolo en este ejemplo por mera casualidad no ya hay dos ya hay dos elementos ahí que eran policías y tenemos en república dominicana un ex jefe de policía del vecino país hay que investigarlo a ese señor hay que investigarlo pero no lo dejamos ir sin ton ni son entonces mani 30 30 está haciendo un llamado público al ministro de defensa difícilmente le va a responder porque lo primero que va a pensar el ministro bueno no es militar no es un colega aunque a mani se le ve visiblemente preparado para la contienda con un arma ahí que desconozco los expertos en armas sabrán cuál es el armamento que tiene mani a quien según me confesó el mismo la vez que trató de venir a república dominicana se le impidió se le dijo llegas al país no garantizamos tu vida pero mani ha desafiado directamente a estas bandas ha desafiado a barbique y aunque él no está en rd lo que sí se sabe es que en república dominicana hay elementos que representan esa banda militar patriótica los 30 30 que hay que aclarar patriotismo cuando viene cuando emana de la gente nacionalismo cuando es si se quiere difundido a través del gobierno del estado según George Orwell esa es la diferencia entre patriotismo y nacionalismo y por qué hago esta diferencia bueno pues porque lo que está planteando o lo que coloca sobre la mesa mani 30 30 es un movimiento estrictamente patriótico no nacionalista porque en este caso el estado al menos al llamado que hace mani le ha dado la espalda y es curioso porque yo he dicho categóricamente yo no creo que el presidente esté autorizado o esté interesado más bien en que república dominicana sea parte de esa supuesta solución al tema de haití no lo es porque la solución a ese problema comenzará el día en el cual esa gente de aquel lado comience a hacerse responsable de las consecuencias de sus acciones no fue un dominicano no fue un canadiense no fue un norteamericano o un inglés que fue a decirle a la masa en Haití que corten árboles a diestra y siniestra para usarlo como energía no no fue república dominicana no fue ninguna nación extranjera esa fue una decisión de ellos porque se fueron por lo estrictamente fácil y arrasaron con su país no les falta ganas a ellos de replicar ese desacierto en suelo dominicano aunque oigan bien aunque con esto terminen afectando la totalidad de la isla y no tengan salvación alguna pero así es la envidia esa es la definición más precisa certera y material si se quiere que se puede hacer de la envidia esa es la envidia no es desear lo que el otro tiene y bajarme a trabajar para eso es como ver más bien es ver que lo que tiene fulano que yo también lo quiero me causa insatisfacción y como la tenencia que tiene fulano de ese bien me causa insatisfacción la conclusión lógica entiéndase que el no lo tenga su opuesto tiene que traerme también el sentimiento opuesto felicidad esa es la definición más certera que se puede hacer de la envidia de aquel lado nos envidian de aquel lado hay cientos de miles que nos envidian claro habrá otros miles que quieren que República Dominicana siga como esta para contar con República Dominicana porque es una especie de salvación terrenal de cara a lo que se vive de aquel lado eso no lo veo mal tampoco ahora aquellos que entienden que somos la raíz del problema ese es el elemento en el cual tenemos que estar pendientes y saber que eso nunca va a cesar así de simple Manny 3030 señores reaparece el líder de los 3030 hace un llamado a los dominicanos pero también le hace una exhortación al ministro de defensa el general Carlos Luciano Díaz Saludo Poblo Dominicano bendiciones a todos ha llegado el momento de unirnos en una forma que sea la más sagrada a nivel de lo que es la unión patriótica al favor de lo que es la soberanía dominicana ellos siguen con la continuidad a través de que el presidente de nosotros Luis Abinadel dio un decreto para que ellos pararan la construcción del desvío del río masacre pero hay unos empresarios envueltos que esa gente han provocado el caos en Haití nosotros no vamos a permitir aunque sabemos que parte de las bandas ya están dentro de la república dominicana no le vamos a permitir que formen el caos dentro de nuestra nación que quede bien claro al ministro de defensa hoy hago un llamado a todos los exmilitarios farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos las mujeres presidentas en américa a mí no me gusta ese término de américa latina los americanos no somos latinos los americanos somos americanos y ya están los centroamericanos del caribe están centroamérica está sudamérica está norteamérica no hay latinos nosotros los latinos son la gente que venía de del antiguo imperio romano esos son los latinos aquí somos americanos americanos caribeños sudamericanos centroamericanos y norteamericanos aquí somos americanos está de moda que las poli que las está de moda que las que los países de américa le estén dando oportunidades a mujeres a que ocupen la presidencia de diversos países existe recientemente la más reciente ahora en méxico la nueva presidenta tiene un apellido súper incómodo de pronunciar pero si ya han visto algunas presidentas en otros países honduras en el salvador en otros países nicaragua en la república dominicana a pesar de que tenemos algunas políticas que tienen un gran renombre y que resuenan mucho en los medios de comunicación yo creo que basado en los perfiles actuales de de estas figuras presidenciables femeninas todavía no hemos llegado a tener una mujer realmente con posibilidades de poder ser presidenta de la república ojo con esto quiero aclarar que yo no estoy en contra de que una mujer sea presidente yo solamente estoy aclarando que las actoras o las políticas actuales en la república dominicana las que suenan mucho no tienen oportunidad de ser presidenta por lo menos de aquí al 2028 que son las próximas elecciones primer perfil Yadira Marte Yadira Marte una mujer que tiene un discurso nacionalista que muchas veces contradice su postura porque a veces nacionalista radical otras veces más flexible a veces tiene un discurso contra la corrupción pero a veces aprueba el comportamiento de otras personas que son corruptas esta no pertenece a un partido político que tenga una marca fuerte se desdice mucho así que Yadira Marte es una buena política de las redes sociales otro perfil Raquel Peña la vicepresidenta de la república dominicana a pesar de estar en el partido de gobierno y que el presidente de la república le tiene mucha confianza y le asigna un sinnúmero de responsabilidades cuando vemos esta figura no tiene empatía o no si o la empatía de las bases del PRM no están con ella se percibe que la figura de la vicepresidenta es más como para ver cómo se pueden viabilizar los negocios con el presupuesto del estado así lo veo yo no es la percepción que pudiera tener todo el mundo pero este es mi análisis y soy yo que lo estoy diciendo yo creo que la vicepresidenta se presta más para hacer negocios que para fomentar el bienestar nacional eso es lo que yo creo y además si vemos esas figuras así que no son política per se por más cantidad de dinero que usted le puede invertir en una campaña al final no da resultado porque la vicepresidenta Raquel Peña puede caer en el mismo perfil que Guillermo Moreno que Guillermo Moreno a pesar de una inversión millonaria no no pudo llegar a ser senador fue candidato a la presidenta varias veces y no logró nada nunca ha llegado nada a pesar de la inversión por ende no creo que Raquel Peña tenga el perfil presidencial aunque muchos digan que sí Margarita Cedeño de Fernández Margarita Cedeño fue saboteada en su propio partido tuvo oportunidades en algún momento yo creo que la mujer política que más cerca ha estado a ser presidente creo que Margarita Cedeño de Fernández pero su propio partido se encargó de quemarla de sabotear su imagen de sabotear su influencia política en el país dicen algunos que son relacionados a ese partido que fue su propio esposo que la saboteó su propio ese esposo que la saboteó para que ella no llegara nunca a ser presidenta parece que el expresidente de Leonel Fernández no le tenía mucha confianza a Margarita Cedeño de Margarita Cedeño o a lo mejor él sabía de sus capacidades como política y sabía que no estaba lista una de dos pudiera ser otro factor que no le ayuda mucho es que Margarita pertenece al PLD PLD que perdió el poder en el 2020 con un 37% ahora en el 2024 caen a un 10% es obviamente que está una marca leccionada y a pesar de que se están haciendo intentos por una renovación todavía algunos dinosaurios políticos que están en ese partido quieren hasta controlar la renovación necesaria que debe tener ese partido para poder brindar una oposición coherente responsable y que pueda darle una visión diferente a los ciudadanos que inspire ir a votar por ellos nuevamente ese es en cuanto a Margarita no tiene un partido coherente tuvo un buen momento en algún momento pero fue saboteada por su propia gente por ende ya ella perdió su oportunidad no digo que mañana pueda todo cambiar pero hoy de aquí al 2028 dudo que eso pueda mejorar Faride Raful igual que Margarita Sedeño fue saboteada por su propio partido Faride era una de la de los miembros del PRM más famoso o más famosa cuando estaba en la oposición por su discurso enérgico por su constante desafío al gobierno de Danilo Medina por sus posturas en contra del endeudamiento nacional cuando era Danilo Medina que gobernaba con su PLD cosa que se cayó ella una vez llegó a ser senadora siendo una después de 20 y pico de años que el PRD PRM no ganaba la senadoría del distrito la gana Faride y la gana desde la oposición que sucede que ella cometió el error de ser parte de la comisión de hacienda que es la que tiene que aprobar o no los préstamos entonces ella que estuvo tanto tiempo en contra de los préstamos caer en la comisión de hacienda para aprobar o no los préstamos y todos los préstamos que se aprobaron eso lastimó seriamente la imagen que ella tenía luego de eso el sabotaje interno que le hizo el partido para que ella no continuara como senadora ha como que ligeramente mejorado su imagen pero no lo suficiente para hacerla presidenciable ella supo jugar sus cartas ahí más o menos entre la compostura y victimizarse pero aún está muy lejos de ella ser una persona viable para la presidencia así que yo creo que Farid Raful que goza de mi admiración que goza de mi respeto que creo que es una política acabada que creo que es una mujer inteligente no creo que tenga posibilidades por lo menos de aquel 28 de ser presidenta ojo ella misma dijo en una entrevista que ella no tiene prisa para eso porque muchos de los que están antes que ella tienen una edad más avanzada y ella todavía es joven así que ella no está tampoco muy desesperada por ser candidata a la presidencia de la república y si vamos a hablar de Carolina Mejía la dejé para último porque Carolina Mejía es la figura femenina básicamente que muchos quieren venderla como presidencial cuando hablamos de Carolina Mejía no encontramos la diferencia si el que habla es Hipólito o el que habla o la que habla es Carolina Carolina tiene sus aspiraciones y es correcto aunque no es bueno sobre lo que fue Hipólito Mejía como político el influyente político que llegó a la presidencia de la república desde la oposición en el año 2000 pero ya no son los mismos tiempos y la y la trascendencia y las estructuras no son una herencia tangible que tú se la das a un hijo cada quien debe construir su propia estructura su propio legado su propia historia Carolina Mejía es muy cuestionada a veces cuando llueve aquí en el Distrito Nacional porque el distrito se inunda y ella es la alcaldesa según Guido Gómez Mazara ninguna persona que ha ocupado la alcaldía del Distrito Nacional en la República Dominicana ha llegado a ser presidente son las estadísticas es correcto lo que dice Guido nunca un alcalde ha llegado a ser presidente del Distrito Nacional por ende creo que Carolina Mejía tiene que crear ella misma su propia estructura no necesariamente seguir escondiéndose sobre lo que fue Hipólito Mejía como político en este país y debe comenzar a no necesariamente dejar de vender su imagen presidencial pero debe crearle sustancia a esas pretensiones debe crearle fundamentos debe crearle una identidad aquí no sabemos si vamos a seguir a Hipólito vamos a seguir a Carolina y si el plan es venderse a través de Hipólito Mejía debo ponerle una estrellita a esa estrategia porque los recuerdos que se tienen del gobierno de Hipólito son los negativos porque los negativos que tuvo aunque fueron menos que los positivos los negativos fueron mucho más grandes hoy la República Dominicana a pesar de tener mujeres inteligentes valiosísimas con un nivel de integridad altísimo éticas y profesionales desafortunadamente no tenemos una mujer presidenciable en este preciso momento atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!